la misma otra vez Si volviera a nacer yo quisiera y si se pudiera yo pudiera escoger el mismo la misma ser y entre la pobreza volver a nacer Si volviera a nacer yo quisiera que se me pusiera en mi corazón No te meto tierra, no te era mi patria la tierra bendita que mi Dios me dio Si volviera a nacer yo quisiera que México fuera mi tierra otra vez que mi patria chica fuera el mismo pueblo donde en cada esquina un recuerdo de ti Yo quisiera ver yo quisiera que México fuera mi tierra otra vez que mis padres fueran los mismos y tengo que mi gente fuera la misma otra vez que el排 comandante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!